¡Ahora sí que estoy de vera! Y yo sé cómo tú eres, no te metas, no te metas Ahora sí que estoy de vera, estoy que me desbarato Tú eres medio mentecato Pero yo como candela Tú no juegues conmigo, que yo como candela Tú no juegues conmigo, que yo soy camarada Tú no juegues conmigo, que yo como candela Yo nací en el paraíso y me hicieron un altar Y yo me atrevo a cantar Al mismo Dios si es preciso Hago décimas sin proviso Al que es necio y al que sabe Para mí no hay lance grave Yo le echo guerra cualquiera Y si se me vuelven fiera Cierro y me llevo la llave, yo como candela Tú no juegues conmigo, que yo como candela Tú no juegues conmigo, que yo soy camarada Javier, la perla de Clotona Y qué perla Llegué con la llave de la sal Y llegué con la llave de la sal A todos los bailadores me dijo mi cuahuancó Para que todos vacilen y bailen con devoción Yo soy quien tengo la llave, sacuda mucho sabor Y para que se enteren también soy emperador Emperador, emperador, emperador del guaguancó Soy, soy, soy emperador del guaguancó Emperador, emperador, emperador del guaguancó Emperador, emperador, rumbero Oye, me traigo la llave y yo llevo los cueros Soy, soy, soy emperador del guaguancó Emperador que la rumba se queda Por eso tentación latina en la calle la quema Soy, 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 soy emperador del guaguancó ¡Anda! Uno bajo, bla, 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 bla Y la pone el caballo, Manuel Soy, soy emperador del guaguancó Soy, soy, soy emperador del guaguancó Bajé de la luna y me coronaron emperador Por eso le traigo salsa pa' guaguancó Y pa' bayamó Soy, soy, soy emperador del guaguancó Oye, yo soy chiquito pero potente Yo traigo rumba buena mamita y clave caliente Soy, soy, soy emperador del guaguancó Emperador pa' la rumba y la cima Emperador llegó la tentación latina Soy, soy, soy emperador del guaguancó Chibiriquito popó, chibiriquito popó, chibiriquito popó Yo soy emperador Soy, soy, soy emperador del guaguancó ¡Camina, princesa! Yo soy un tipo moderno, sangunguero y cachetón Me paso de pari en pari, tirando pasos de guaguancó La fama que estoy cogiendo, mira qué decepción He pedido un bravo moderno, es la de un tipo coqueto Me gusta tomar cerveza, también me gusta tomar arroz Estoy en la del cachete, pues no tengo ni un vellón La fama que estoy cogiendo, ya todos me están llamando Mira, saltele de lao, que por ahí viene, mira, oye, ese charlata Saltele de lao, ese charlatán Salte, salte, saltele de lao Oye, que ese charlatán viene, mira Saltele de lao, ese charlatán Que en Puerta de Tierra están preocupado Y no lo quieren ver, ni retratado Saltele de lao, ese charlatán Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no Saltele de lao, saltele de lao Ese charlatán Ese charlatán es un paquetero Con una gorra parece un cartero Y no, cómo 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 no Sáltele del lado, ese chalata, tempo 70 salió a tocar y el chalata a la rumba se fue a bailar. Sáltele del lado, ese chalata, oye la rumba buena te voy a cantar, tengo a Chango que me va a inspirar. Sáltele del lado, ese chalata, María Belén, vamos a gozar, vamos a gozar, buqueándonos ese chalata. Sáltele del lado, ese chalata, oye buchi pluma nomás eso eres tú, buchi pluma nomás eso eres tú, chalata. Sáltele del lado, ese chalata, mira chalata no sea paquetero, que antes de tú, yo fui primero. Sáltele del lado. Música 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 Lo llevo muy dentro del corazón Que para mí fue mi primer amor Siempre viaja conmigo Es mi mejor amigo Por eso le dedico mi canción Hipócrita no es porque hace tiempo Yo le enseñé a decir pura verdad Conmigo conoció la tumba y el tambor La clave, el bajo y el bongo Por eso cuando cantó Juan Juanco Colombia son pente o melenco Le pongo el sentimiento a todos los momentos Que conmigo pasó mi tambor Mi tambor y yo Malanga se fue por oriente Y se llevó mi tambor Suena el tambor, primero como yo Así se baila y así se goza Cuando, cuando suena mi tambor Suena el tambor, primero como yo Siempre viaja conmigo Es mi mejor amigo Lo digo yo Suena el tambor, primero como yo Quien no baila, quien no goza Quien no baila, quien no goza Cuando, cuando suena mi guaguaco Suena el tambor, primero como yo Quien no baila, quien no baila Quien no baila, quien no baila Quien no baila, quien no baila Quien no baila,Air 5, wisdom no baila Quien no baila, acquired li猛 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estaba con mi amorcito Amorcito que quería Haciendo cositas tontas Cositas que no debía Oímos pasos y voces Pues su padre estaba afuera Mi edad salió corriendo Yo me escondí en la bañera El padre estaba inocente De lo que estaba pasando Mi negra estaba asustada Mi negra estaba asustada Y yo me estaba mojando Música Yo estaba con mi amorcito Amorcito que quería Haciendo cositas tontas Cositas que no debía Música Oímos pasos y voces Música Mi negra estaba asustada Mi negra estaba asustada Y yo me estaba mojando Música 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 ¿Por qué me maltratas así? Música Si yo te traigo dinero Música Tú sabes que te quiero a ti Eres lo único que anhelo Música Y que yo sin tu cariño Mi negra triste me muerde Música Porque tú sigues insistiendo Música Nadie te cuenta en la vida No me tires al olvido Música No importa que un día tú de mí Música No lo añadas al fuego Música Tenme confianza mamita Empezaremos de nuevo Música No, que no, que no No me maltrate Música No, que no, que no Que no me maltrate Música No, que no, que no No me maltrate Hace tiempo mami que yo quería Decirte que te quería No, que no, que no No me maltrate Oye mami dame tu corazón Yo te doy solito mi cariño No, que no, que no No, que no, que no No me maltrate Porque jugaste Con mis sentimientos Me dejaste Como un palo muerto No, que no, que no No me maltrate Hace tiempo mami que yo quería Música Hace tiempo mami que yo quería Decirte que la banda de Freddy venía No, que no, que no No me maltrate Con mi dinero Tú te volteaste Mi cariño Se lo robaste No, que no, que no No me maltrate Yo te di mamita Todo el dolor Me pagaste Con una traición No, que no, que no No me maltrate Sigue caminando Sigue caminando 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 pa'lante Oye como el currante No, que no, que no No me maltrate Porque la vida Me está gozando Ahora Viene llorando Y ahora con ustedes El profesor Tito Rodrigo Quema Linguini Quema El cual es pa'lante El cual es pa'lante El cual es pa'lante Pues ¿Verdad? En molesto Tito Cuenta Oye mujer, mujer tan buena Oye mujer, mi amor ha sido conmigo Y yo contigo he sido malo Mi corazón te pide a ti que me perdones Mi corazón te pide a ti que canta y no llores Ay, 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 canta y no llores Ay, 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 canta y no llores Ay, 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 canta y no llores Ven, 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 ven Canta y no llores Tan buena que eres y tanto que me quieres Canta y no llores Por eso te quiero, por eso te adoro Canta y no llores Y esa es mi vida, mi único tesoro Canta y no llores 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 O me cuero, Johnny ¡Gracias! Canta y no llores Tan buena que eres y tanto que me quieres Canta y no llores Perdóname, perdóname, perdóname mi vida Canta y no llores Ven a gozar el vacilón No te quedes de remolón Ven a gozar el vacilón No te quedes de remolón Ven a gozar el vacilón No te quedes de remolón La otra noche te invité Y tú estabas amargado Te goza este vacilón Que casi se está acabando Ven a gozar el vacilón No te quedes de remolón Ven a gozar el vacilón No te quedes de remolón Ven a gozar el vacilón No te quedes de remolón Ven a gozar el vacilón No te quedes de remolón Ven, 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 acérquete aquí No te quedes con un maniquí Ven a gozar el vacilón No te quedes de remolón Ven a gozar el vacilón No te quedes de remolón Ven a gozar el vacilón No te quedes de remolón ¡Suscríbete al canal! No te duermas en los laureles, que el que se muere con tierra tiene. Ven a gozar el vacilón, no te quedes de remolón. Hasta en la pienta de los tutores, la gente caledran tus corazones. Ven a gozar el vacilón, no te quedes de remolón. Los que han venido llorando, ahora serán cantando. Ven a gozar el vacilón, no te quedes de remolón. Ven, 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 acércate aquí, no te quedes como un maniquí. Ven a gozar el vacilón, no te quedes de remolón. Ven a gozar el vacilón, no te quedes de remolón. Y ella dice que se va, no te ha querido, no te querrá No te ha querido, no te querrá Varón, piensa en lo tuyo, varón Ay, piensa en orgullo, reclama tu libertad Oye, reclama felicidad, si eres varón, no llorarás Si eres varón, así lo harás Varón, varón puro, varón Varón, varón puro, varón Nunca digas que el dolor te mata, ajustate a tu situación Varón, varón puro, varón En estos tiempos de liberación, las mujeres te roban la posición Varón, varón puro, varón No me acuses de machismo, si me respetas te doy el corazón, el corazón Varón, varón puro, varón No me trates de meter en el cabetero, que yo nací pa'l vacilo Varón, varón puro, varón Yo no me trates de meter en el cabetero, que yo nací pa'l vacilo Y vuelve Anda Bomba 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 Corazón que no siente Escucha, 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 escúchame Yo te canto, yo te canto esta canción Para hablarte, hablarte de la vida Porque con tanta, tanta traición Es la cosa, la cosa más querida, más querida Ojos que no ven Corazón que no siente Oye, tú ves, oye, tú ves, tú ves Ojos que no ven Corazón que no siente Escucha, 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 escúchame Ojos que no ven Corazón que no siente Yo te canto, te canto la pura, pura verdad Ojos que no ven Corazón que no siente Yo te canto de experiencia Escucha, cámara Ojos que no ven Corazón que no siente Mira, mira Lo que le pasó a Dan Ojos que no ven Corazón que no siente Corazón que no siente Ojo manzana, manzana Y tuvo que pagar Porque no ven Corazón que no siente La rumba buena te llama Venga Rupero Oye locuero De mi guasanco Goza la rumba Que es lo primero de aquí La rumba buena te está llamando Morena Goza locuero Oye locuero Goza locuero Que yo no me meto con nadie Yo lo que soy es el rumbero Oye locuero Goza locuero Oye locuero Goza locuero Oye locuero Goza locuero Perito Perito Que yo te canto la rumba de la noche a la mañana Mariana No se lo cuero No se lo cuero Que yo la traigo para ti Rumba brava de esa pañal No se lo cuero ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 ¡Viva 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 el video! ¡Viva el video! Música 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 He's busted, can't be trusted Hey, alright, let's get in the groove, Vienna Sigue, ven Para ti, ven Este es el ritmo de Ralphie, pa' acá Gozelo Sin chavos, tú no estás en la Sin chavos, te dicen, échate pa' un lao De lao De lao No se puede gozar De lao Las jevas te pasan por lao De lao No se puede vivir De lao No se puede vivir ¡Pisro! He's busted, can't be trusted Y está picando de vicio Siempre picando, qué pelado Y está picando de vicio Siempre picando, qué pelado He's broke, hey He's busted, can't be trusted Y está picando de vicio Siempre picando, qué pelado He's broke, hey, yeah He's busted, can't be trusted Y está picando de vicio Siempre picando, qué pelado Está picando de vicio Pero que tú eres buena Solo no puedo Ven conmigo a vacilar Si tú quieres guarachiar Vente conmigo Yo te quiero Yo te adoro Vida mía Te quiero enamorar Vente conmigo Mira, mira mamita, mamita Tú, tú eres mi vida Conmigo, conmigo quieres gozar Te quiero enamorar Vente conmigo Pero que mira mamita Yo te estoy buscando Porque contigo quiero bailar Te quiero enamorar Vente conmigo Oye, ricura, ricura Vente pa' acá Que yo, que yo Te invito a gozar Te quiero enamorar Vente conmigo Ave María Ave María, qué bueno Como sopa, Miguel Me quiere enamorar Y dice Ave María Guarachéalo, baby Te quiero enamorar Qué bonito, mamá Pero que seca la pata pa' allá Te quiero enamorar Empuja pa' acá Vamos a guarachar Mamá, juegale Te quiero enamorar Oye, te estoy llamando, baby Mama, what I got Uh-huh Ay, la, la, la Lo, le, la, la Ay, la, la, la Lo, le, la, la Ay, le, la, la Oh, lo, le, la, la En este mundo de mentira y de maldad Hay mucha envidia, hipocresía y falsedad Hay que darse mucha cuenta ¿A quién tratas que no te vayas a engañar? Ay, engañar En esta vida no se puede ya confiar Hay muchos buenos pero quedan pocos ya Oye, amigo, mi consejo ¿Por qué te pueden meter en la puñada de la traición? Como me tratan, yo trato Como me miren, yo miro Porque yo siempre he sabido Hacer el bien Como me tratan, yo trato Como me miren, yo miro Porque yo siempre he sabido Hacer el bien Ya me ve que, ya me ve que Manita, boraco, boraco Oiganlo bien Oiganlo bien Ven, 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 ven Camina, para, pa' que viene el tren Oiganlo bien Puyera, pi, mira, mira, pida Que te pisa el tren y tren y tren Oiganlo bien En este mundo no se puede uno confiar muy bien, muy bien Oiganlo bien Que mucha mala gente, que mucha mala gente Hay en el mundo, ven, ven Oiganlo bien Te echan un brujo, te echan un brujo Y te andan a pie, ven Oiganlo bien Ay, ay, ay Llamar a la gente, ay Y a mí Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien A mí que mi maturra yo me ve Me ve Oiganlo bien Que hablen de mí, no me importa que digan que yo Oiganlo bien Oiganlo bien Si yo vivo con lo que trabajo, nene Y que, y que Oiganlo bien Hay de ti para mí, ti para mí De ti para mí, para ti, para mí Oiganlo bien Yo te cuento un cuento, imagina Mañana con mi bebé Oiganlo bien Con mi bebé Con mi bebé yo voy a echar un pie Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien Camina como vengo, fluke en pie Oiganlo bien Vamos a echar, vamos a echar, vamos a echar, vamos a echar un pie, pinque Oiganlo bien Oye, maida, mira cómo suena mi bembe, mi bembe Oiganlo bien Mi bembe, mi bembe, mi bembe, mi bembe, mi bembe Oiganlo bien Oye, coro, unir coro como dice bembe yarengue Oiganlo bien Ay Ven, 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 ven Ya, mi es que Oiganme, rumbero, lo que les vengo a decir Traigo este son bien candente pa' los rumberos de aquí Lo traigo bien sabrosito para que puedan gozar Con la tentación latina que se los viene a inspirar Para que gocen los pollos que hay aquí en este solar Y ahora con el son caliente vamos todo a vacilar ¡Rumbero! Rumbero, presente el son, te vengo a inspirar Fuera, rumbero Rumbero, presente el son, te vengo a solar Oye, rumbero, a ti te dedico La rumba que yo traigo pa' este otro solar Rumbero, presente el son, te vengo a inspirar Ay, na' más Rumbero, presente el son, te vengo a solar Oye, rumbero, presente el son, te vengo a solar Oye, Pedro, switche, le dice, aprieta, rumbero Y yo le digo, mete mano, que soy el primero Rumbero, presente el son, te vengo a inspirar Y vi que va y que va Rumbero, presente el son, te vengo a solar ¡Aprieta! 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 Rumbero, presente el son, te vengo a inspirar Rumbero, presente el son, te vengo a solar A correr con los cueros, que nos vengan y van Rumbero, presente el son, te vengo a inspirar Rumbero, presente el son, te vengo a solar Rumbero, presente el son, te vengo a inspirar Rumbero, presente el son, te vengo a solar Y van y dones, jóvenes rumberos Oye, mira, le dan duro a los tambores y los cueros Rumbero, presente el son, te vengo a inspirar ¡Ay, na' más! Rumbero, presente el son, te vengo a solar Oye, con esto a los rumberos yo les digo Traigo claves con salsa, también te les tiro Rumbero, presente el son, te vengo a inspirar Rumbero, presente el son, te vengo a solar Oye, pasona en la rumba y pasona, ven, ven Pedro Barre, rumbero, como usted lo ve Rumbero, presente el son, te vengo a inspirar Rumbero, presente el son, te vengo a solar 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 Yo no sé lo que te pasa a ti que ahora Pegas un plante cuando con ella vas Si tú sabes que hasta ayer fue todavía Y era un juego de amor, quien lo sabía Así es que deja tus plantes, coge tu oportunidad No la dejes escapar, que ya yo tuve la mía Así es que deja tus plantes, coge tu oportunidad No la dejes escapar, que ya yo tuve la mía Cógela, cógela, cógela por tu vida Desde tuya y en tu vida yo no pienso ser un juez Ahora llévatela Cógela, cógela, cógela por tu vida Si es verdad que tú la quieres, esto te lo mando Dios Cógela, cógela, cógela por tu vida Cógela, cógela, cógela por tu vida Porque el pasado es mentira, viste el presente, Miguel Cógela, cógela por tu vida Y ahora te toca, te toca a ti coger Cógela, 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 cógela por tu vida Cógela, cógela por tu vida Cógela, cógela, cógela por tu vida Cuando tú quieras Tú sentirás, ven, ven, ten sabor tropical Para que así gozarte la vida entera Escuche ahora el bongo solar Pacheco el pinto alborizar Porque el tumbador Para bailar Para gozar Óyelo bien Para bailar Mamá lo lleva Si te gustó Oye mi guaguancó Yo te lo cantaré Cuando tú quieras Cuando tú quieras Mi guaguancó Venga, venga Que todo lleva Cuando tú quieras Mi guaguancó Oye, cuando tú quieras Te pongo a gozar Cuando tú quieras Mi guaguancó Vete para bailar Y para gozar Cuando tú quieras Mi guaguancó Oye, José No te escondas Que voy a inspirar Cuando tú quieras Mi guaguancó Oye, compañía Todos a guarachar Cuando tú quieras Mi guaguancó Oye, que chivirico Te dice ya Cuando tú quieras Mi guaguancó ¡Buipa, pipi, pide el pelembe Pa' guarachar! Cuando tú quieras Mi guaguancó Molina, molina El quinto Va a resonar Cuando tú quieras Mi guaguancó Cachimbe, cachimbe Oye para bailar Cuando tú quieras Mi guaguancó Báñare, báñare Báñare Que voy a gozar Cuando tú quieras Mi guaguancó Cuando tú quieras mi guaguancón Cuando tú quieras mi guaguancón Oye, guaguancón, no se vacuna Cuando tú quieras mi guaguancón Oye, caramba, el quinto lo traigo yo Cuando tú quieras mi guaguancón Quítaro moro, quítaro moro, ¿qué traigo yo? Cuando tú quieras mi guaguancón Cuando tú quieras mi guaguancón Saca mi maraca, cántico yo Cuando tú quieras mi guaguancón Oye, corte bien quinto, lo traigo yo Cuando tú quieras mi guaguampón Se vende, 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 lo traigo yo Cuando tú quieras mi guaguampón Llevarín, vengo, llevarín, ven mi quito yo Cuando tú quieras mi guaguampón Ay, 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 sherry, sherry, se lo diga yo Cuando tú quieras mi guaguampón Gracias por ver el video.